Amigas, hoy les traigo este video de esta tienda de la punta vamos a empezar primero voy a enseñarles algo, cositas que compre en el rost ok, de este lado está la cámara y este de este lado bueno, vamos a empezar en el rost me encontre esta esponjita me gusto mucho y regularmente cuestan como 10 dólares y pues la agarré 4.99 pues no se me hizo cara y luego esta es como más más delgadita la voy a sacar oh my god, esta esponjita está suavecita oh my god, y esta la harina el rost pues como les digo y pues yo tenía ganas de calarla yo siempre la que compro la compro en el en el Walgreens y pues me sale 6 dólares pero esta como, no esta mojada y se siente como oh my god ay huele bien rico, se siente así como bien bonito les va a gustar, se las recomiendo yo la encontré en el rost, también la pueden encontrar en el rost pues creo que yo la agarré más barata en el rost y pues me la traje, había dos de hecho y me atonté siguiente es, este peinito me gustó, lo agarré también en el rost ahí está el precio lo agarré chicas, estoy trabajando con la luz estoy tratando de hacer lo mejor que puedo ok y me gustó mucho me gustó por la forma que tiene aquí si se pueden alcanzar miren y aquí al lado también me gustó creo que le voy a dar varios usos bueno, aquí están yo la saqué miren, así se mira me gustó puedo lavar las brochas y pues estoy fascinada con ellas de este lado está como no sé si se alcanza a meter de lejos así como chiquitito pero para las brochas chiquitas y eso me gustó para las brochas grandes me fascinó y eso también me gustó para las brochas voy a talar, voy a ver les voy a hacer un video sobre este de base de la tienda Ulta y en la Ulta sí agarré esta esponja miren porque tenía me llega este libro a mí a mi casa y tenía todas las especiales todas las especiales te llegan a mí y tengo una tarjetita y les di mi dirección y me mandaron ese y tenía un cupón y pues lo agarré lo agarré y pues me gustó ese libro porque te mandan a los especiales que hay y luego los puntos que vas agarrando y todo eso oh my god creo que estoy enamorada de esta oh my god le traía ganas esta esponjita y saben por qué me voy a quitar la lente la trae me gusta para aquí y la parte de aquí de aquí me gusta para aquí oh my god estoy súper enamorada de este producto creo que oh my god y luego está súper grandita y yo me imagino que cuando la moje wow va a quedar preciosa dice que arriba en la tienda es esta caja y pues me gustó mucho porque esta caja viene así miren que bonita y luego te viene con un cupón de cinco dólares y pues me gustó me encantó este día me encanta si saben que voy trae unas brochas las trae aquí y pues les voy a hacer un video aparte porque no creo que va a cansarme y les voy a dejar el un video diferente para que calemos las cosas que están aquí adentro bueno pues las dejo voy a filmar el otro video después de este pero no creo que se me haga como porque lo que les hizo un video y no se me grabó se me grabó pero no no lo pude subir batallé y al último terminé borrándolo lo hice de mis favoritos del month pasado y no pude subirlo ya lo borré tuve 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 pero no pude subirlo bueno pues las dejo bye